Música Seguimos en esta transmisión especial desde la séptima versión de Tecno Televisión en el Centro de Convenciones Corferias de Bogotá, Colombia. Para la siguiente entrevista nos acompaña José María Noriega de la compañía Fluotec. José María, muchas gracias por estar con nosotros, por aceptar esta invitación. No, no, al contrario, gracias a ustedes. Felicidades por el evento. Es verdaderamente algo muy grato estar en Colombia. Estoy muy sorprendido, es un hermosísimo país. Veo un país con mucha educación, con gente muy bella, con una industria audiovisual muy pujante y creo que ustedes han hecho un excelente trabajo. Felicidades. Muchas gracias. ¿Primera vez que visita Colombia? Es la primera vez, pero ya me convertí en fan. Me vas a ver constantemente por Colombia. Estoy convencido de que es un mercado que vale la pena atender. No solo atender, es un mercado que está en plena erupción de desarrollo, con una industria muy pujante, muy potente. Estoy muy sorprendido de la producción de televisión de Colombia. Llevo una dosis intensiva de Caracol, RTN, CIM, en fin, y me llevo una magnífica impresión de su industria y de su país. Qué bueno, porque hay un eslogan del gobierno, una de las compañías gubernamentales, que dice que en Colombia el riesgo es que te quieras quedar. Yo creo que va a ser uno de mis segundos hogares, no tengas la menor duda. Bueno, cuéntanos un poco, ¿qué es Flotec? Mira, Flotec es una empresa líder en el mundo en la producción de luminarias. Flotec, durante los últimos 40 años, forma parte del grupo Teletech, que es la empresa más importante e integradora de equipos de televisión y video en México. Este, hace alrededor de 20 años, Flotec inventó una luminaria que nosotros teníamos una filosofía de llamar la luz es la maleta, que fue la luminaria más vendida en el mundo y que fue comercializada alrededor del mundo por la empresa Lowell. A partir de esta alianza estratégica, Flotec desarrolló una línea de iluminación para estudios de televisión, para estudios, salas de prensa, todo eso. Y luminarias de locación, básicamente. Luminarias portátiles, luminarias que utilizan los cruz de producción. Y durante los últimos 20 años hemos sido líderes constantes de innovación y desarrollo. Como te digo, esta primera luminaria ganó el premio a la mejor luminaria de la NAB. A partir de eso se desarrolló todo un sistema de investigación y desarrollo muy orientado a vender al mercado americano, que es muy exigente en sus cualidades, sus características. Lo cual nos llevó a la empresa a generar sistemas y procedimientos de calidad muy fuertes, únicos en México. No hay muchas empresas como Flotec en todo México que estén exportando a más de 150 países. Pero ahorita, por ejemplo, mi visita a Colombia está dada porque el mercado sudamericano es un mercado que no atiende Lowell, es un mercado que nos pertenece a nosotros, a Flotec. Pero para que algo te pertenezca lo tienes que hacer tuyo, lo tienes que querer, lo tienes que amar. Y es lo que estamos haciendo. Estamos conociendo su mercado, estamos conociendo a su gente, ya lo estamos queriendo mucho. Entonces no dudes que vamos a estar en Colombia tan fuertes como estamos en México. Somos los líderes de iluminación. Televisa, Televisión Azteca, Univisión, Milenio. Las grandes cadenas de televisión trabajan siempre con nosotros y esperamos que el próximo año te pueda yo decir que RTN, Caracol y todas las televisoras de Colombia ya son clientes de Flotec. Qué bueno. Bueno, cuéntanos cuál es la presencia de Flotec en América Latina. En América Latina tenemos una red de distribución muy interesante. De hecho estoy en una gira alrededor de todo Sudamérica para visitarlos. Por ejemplo, en Colombia tuvimos un distribuidor, pero no cuajó, de alguna manera tal vez no estuvieran las condiciones. Condiciones que sí veo que ahorita se están dando en Colombia. Colombia estaba con más problemas en esa época. Pero, por ejemplo, tenemos en Ecuador, Ecuavisa es una de sus televisores más importantes, trabaja todo con nosotros. En Perú tenemos magníficos distribuidores. Tenemos distribuidores en Chile, tenemos distribuidores en Bolivia, tenemos distribuidores en Costa Rica, tenemos distribuidores en Honduras, en Puerto Rico. Y básicamente en mi viaje de este año estamos abriendo los mercados de Colombia de una manera formal, muy seria. Y el próximo año estaremos abriendo los mercados de Brasil y Argentina. En Colombia estos mercados que están abriendo, ¿llegan a través de distribuidores o van a tener presencia local? Vamos a tener una presencia local a través de distribuidores autorizados. Una de mis estrategias que he desarrollado con la dirección general de Flotec es que nosotros no vendemos directamente al público. Somos una empresa con un enfoque internacional que requiere presencia local. Y evidentemente que ninguna empresa, ni aún las más grandes, tienen la posibilidad de desarrollar el conocimiento que se requiere para atender un mercado complejo. Entonces, lo que hemos hecho es asociarnos con personas jóvenes que tienen un enfoque de innovación, gente que está trabajando con nosotros ya de algún tiempo. Y que básicamente van a ser como nuestra voz en Colombia, siempre con el respaldo de Flotec, pero ellos con su conocimiento profundo del mercado de Colombia. Correcto. Bueno, ¿cuáles son los productos que tienes en Tecno Televisión? Pues, mira, concretamente ahorita en la exposición estamos haciendo el lanzamiento mundial de la mejor luminaria del mundo en este momento. Por primera vez en nuestra historia tenemos la mejor luminaria del mundo, que es una luminaria LED bicolor, que tiene temperaturas de tunsteno o luz de día y que además es dimeable al 100% y con una cualidad increíble, que es la primera luminaria del mundo con calidad de televisión portátil que puedes usar con baterías. Entonces, hemos ya hecho demostraciones a la televisión colombiana y te puedo decir, voy a decir una palabra colombiana, me la vas a perdonar, no sé si es grosería o no, pero cuando la vio el productor me dijo, eso es una berraquera fascinante. No sé qué significa eso, pero a lo mejor es algo bueno. No es ninguna grosería. Ah, qué bueno, qué bueno. Pues eso opinó uno de estos productores colombianos, que teníamos una berraquera fascinante. Excelente. Nuestra tecnología de LED es una de las tecnologías más avanzadas del mundo. O sea, en el año 2011, Flotec ganó el premio a la mejor luminaria de LED en la NAV. Entonces, cuando te comento que lo que estamos presentando hoy en Colombia, primicia mundial, de que tenemos la mejor luminaria del mundo, es que es una verdad, no es un enfoque de mercadotecnia. No hay ninguna luminaria con las cualidades de la nuestra que tenga mejores cualidades, tanto de calidad de luz, potencia, confiabilidad, la garantía de una empresa sólida y estamos muy contentos de que en Colombia estemos haciendo el lanzamiento internacional. Qué bien. Bueno, ¿qué tanto hace parte de esa investigación y desarrollo de Flotec para sus productos? ¿Qué tan importante es ese equipo dentro de la compañía? Pues mira, Flotec, como te digo, es una empresa que ya tiene 20 años en el mercado, vendiéndole al mercado internacional. Para darte una idea, una de las empresas líderes del mundo, de luces, Lowell, nosotros producimos su equipo a nivel original equipment manufacturer. Es un acuerdo de alianza estratégica. Ellos tienen una tecnología muy sólida también, pero en el caso nuestro nosotros desarrollamos toda la tecnología de todos nuestros luminarios. Tenemos un departamento de ingeniería que desarrolla todo el software, que es un software bastante complejo de integración de todos los LEDs. Tenemos equipo de prueba que es muy sólido como para trabajar con cualquier televisora mundial. Todas nuestras luminarias nuevas son luminarias mundiales. O sea, puedes usarlas en voltajes de Europa, de Estados Unidos, de Rusia, de Japón, de Argentina, de Brasil. Como tú sabes, las tecnologías de televisión han estado usualmente divididas en regiones. El cambio a la tecnología digital nos abrió una posibilidad muy interesante. Desarrollar luminarias que tuvieran capacidades a nivel mundial. Y de hecho ese es nuestro enfoque de mercadotecnia. O sea, vendemos en todo el mundo y puedes usar nuestras luminarias en cualquier parte del mundo. Desde 90 watts, por ejemplo, para una luminaria de estudio, hasta 240 watts. Con frecuencias como las que hay en Argentina, 50, 60 hertz. Como las que hay en España, como las que hay en Francia. O sea, son luminarias que puedes vender en cualquier parte del mundo. Cada vez la calidad de la televisión es mayor, con estas resoluciones 4K, 8K, Full HD. Cada vez es mayor la exigencia en la calidad de la imagen. ¿Qué tanto juega la iluminación en esos nuevos niveles de calidad? No, pues la iluminación es absolutamente esencial. O sea, la misma palabra fotografía, que quiere decir escribir con luz. Este, nos puede dar la idea de lo importante que es la iluminación. Vamos, sin iluminación, sin luz, no hay imagen. La imagen es resultado de la luz. Y en video, en televisión, la iluminación era la parte más importante de la inversión tecnológica. O sea, una vez que tenías tú tus cámaras, y una vez que tenías tu producto, tu switcher de producción y todo, tenías el gravísimo problema de decir, bueno, y ahora, ¿cómo lo ilumino? Aquí está una de las muestras, ¿no? Este, iluminar bien es clave en la producción de televisión. Y la televisión ha tenido grandes cambios en la tecnología de iluminación. Si tú analizas las primeras televisoras, se iluminaban a partir de tungsteno, que es una luz incandescente de espectro continuo. Y la transición al fluorescente fue una transición un poco dolorosa. No todas las televisoras tuvieron la capacidad de hacerlo de manera rápida. Pero para darte una idea, ahorita visitamos televisoras de Colombia, que tienen fresneles de 2.000 watts, con un gasto energético de 10.000 dólares mensuales. Eso en México ya está superado por completo. Tenemos estudios de televisión completos que puedes conectar a tu corriente eléctrica con un gasto de todo el estudio de televisión, no pasa de 2.000 watts. O sea que una luminaria de tungsteno casi podías iluminar todo un foro de televisión. Para darte una idea, la iluminación con LED, de la cual somos los líderes nosotros ahorita en el mundo, tiene ahorros energéticos de más del 80%. Si tu factura que ahorita estás pagando de iluminación de tungsteno es de 10.000... Bueno, no, voy a hablar en pesos colombianos. De un millón de pesos colombianos vas a pagar 100.000 pesos colombianos. O sea, el 10%, el 20% de lo que estás pagando. Solamente ese rubro, en términos de operación, se vuelve una exigencia de eficiencia. Ya no hablo lo que me preguntaste tú, para ser puntual con tu pregunta, de la calidad de la luz. Sin duda la calidad de la luz de LED de televisión es ahorita muy, muy superior que la de cualquier tungsteno. Hemos llegado a niveles tecnológicos muy interesantes. Todas nuestras luminarias están diseñadas para HD, Ultra HD, 4K. Y cuando tú ves un estudio de televisión iluminado con nuestras luminarias, la gente habla por teléfono para decir qué hicieron, por qué se ve tan bonito. Porque se ve muy limpia la imagen, es una luz del siglo XXI. O sea, no deja de ser interesante darnos cuenta que la iluminación artificial es algo joven. Alva Edison la inventó en los últimos años del siglo XIX. Pero realmente la iluminación forma parte del siglo XX. Bueno, así como la tecnología de información se volvió digital, la iluminación también se volvió digital. El LED es la iluminación de la televisión digital. Está totalmente relacionado en términos de frecuencia. Es una luz que puedes controlar digitalmente. Puedes ir a hacer variaciones de colores infinitas. Y es la luz más eficiente en este momento. De hecho nosotros estamos con otras empresas desarrollando ya la iluminación de todas las ciudades de México. Y sin duda en la televisión de Colombia va a ser su transición digital. Van a empezar a transmitir la televisión digital terrestre. El cambio a la televisión y a la iluminación de LED es el paso correcto y adecuado. Yo por eso creo que Colombia está en una posición muy interesante. Bueno, José María, ya para terminar, cuéntame ahorita antes de comenzar. Usted me decía que tenía mucho interés en el mercado colombiano. Que había un gran potencial en el mercado colombiano. Que estaba fuera de lo maravilloso que estaba. Estoy muy maravillado. Colombia, estoy absolutamente sorprendido. De la belleza del país, de la limpieza del país, de la amabilidad de las personas, de la educación de las personas. Es verdaderamente sorprendente ver un país tan educado. Todo el mundo te colabora, todo el mundo te atiende bonito. Yo creía que los mexicanos éramos los más agradables del mundo. Y no, tengo que aceptar que los colombianos en este momento están por encima de nosotros. Colombia ya vivió una época traumática. Que nosotros, fíjate qué cosa tan rara, apenas estamos viviendo. Los problemas políticos de México en este momento son muy serios. Y en cambio veo una Colombia orientada a la paz. Veo una Colombia muy relacionada con Europa. Veo una Colombia muy potente en términos industriales. Sus vecinos están muy, muy por debajo de su desarrollo económico. Pero no solamente el desarrollo económico. Veo un desarrollo humano en Colombia muy, muy bello. Lo poquito que he podido percibir, pero ya viste que soy intenso en mi análisis. Veo un país bellísimo. Ya no hablo de las mujeres porque a lo mejor me ve mi esposa. Espectaculares. Pero su televisión, por ejemplo, muy seria. Las series colombianas en México tienen un éxito muy grande. Y creo que Colombia está mostrando el verdadero camino de la democracia. De un pueblo que se decide a cambiar de manera pacífica. Y que eso los va a llevar a un estadio de desarrollo económico superior al de muchos países de América Latina. Que ahorita a lo mejor están un poquito arriba, pero que no tienen el potencial económico de Colombia. Yo veo un país muy sólido. Muy, muy bien. Muchas gracias. Bueno, José María, muchas gracias por estar acompañándonos en esta transmisión especial de Tecno Televisión. Y esperamos que le acaba de ir muy bien en esta tarde de feria que resta. Por supuesto que sí. Te agradezco mucho. Seguimos más adelante con más entrevistas en esta transmisión especial desde Tecno Televisión. Tecno Televisión. Tecno Televisión. Tecno Televisión. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.